Primero agradecerles que estén presentes, segundo esperemos que el día hermoso que tenemos, que es una mañana fría pero con mucho sol, también permita que se acerque todo el barrio a poner su voto, a demostrar que van a apoyar desde ya los dos candidatos a presidente, que son personas comprometidas con el barrio. Y yo creo que todo el acto eleccionario va a transcurrir con tranquilidad y festejando de nuevo la democracia. Yo creo que la participación de la gente legitima estas cuestiones y bueno, nosotros acompañándolos tempranito a los muchachos para que todos salgan en paz. Ya abrimos el acto eleccionario, hicimos el acta de apertura a las 10 de la mañana, en este momento me acompaña el concejal Mendoza y ya prontito se irá incorporando el resto de la gente. Nos vamos a turnar todo el día, las elecciones van a ser de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ariel, esto marca la recorrida que están haciendo por los barrios, marca el compromiso que tienen con cada una de las zonas de nuestra localidad y también el acompañamiento para con la gente. Sí, seguro. Bueno, buen día, gracias Maxi, gracias al canal. Voy a hacer un poco propias las palabras que dijo Pablo, esto marca, digamos, el apego que tiene la gente, la ciudadanía por la democracia, porque aún en algo tan cercano como uno con la sociedad barrial, vemos como grupos de personas interesados en mejorar la calidad de vida de su barrio han propuesto armar sus listas y hoy están acá poniéndose a disposición de los vecinos para ser elegidos. Realmente quiero destacar el compromiso, la buena disposición y el respeto que hay entre las dos personas, tal vez, digamos, las dos figuras más importantes de cada una de las listas, no solamente hoy en el día del acto eleccionario, sino en la previa, en lo que ha formado el padrón, presentación de lista que realmente habla muy bien de ellos y digamos que tienen como objetivo principal tratar de canalizar la inquietud de su barrio a través de las autoridades. Realmente es un día, como siempre digo, la democracia es de las cosas más lindas que nos va a pasar en la vida porque uno con el voto elige lo que le parece que es lo mejor en este momento, así que realmente es un día de felicidad. Por supuesto que uno en este tipo de cosas debe destacar dos cuestiones fundamentales. Primero el compromiso de la gente de querer comprometerse a mejorar la calidad de vida en este caso de su barrio y segundo el hecho de que aún en cuestiones tan, digo, como yo decía, tan básicas, tan cercanas a uno como es el barrio, el compromiso de que todo se va a hacer en un sistema democrático. Le preguntamos a los candidatos en este caso cuáles son las expectativas, siempre entendiendo de que cada uno tiene su costadito y su deseo y aprovechamos para felicitarlos por la cordialidad que hay entre cada una de las listas y entre cada uno de los referentes. Bueno, gracias por estar, gracias por este hermoso día que Dios nos ha regalado, ¿no es cierto? Bueno, venimos acá, si ganamos, con un gran compromiso con el barrio, ¿no es cierto? Con la gente, como siempre caminando el barrio y viendo la necesidad de cada uno. No sé si vamos a resolver todos los problemas, pero no venimos a echarle la culpa ni a la anterior ni a nada, simplemente venimos a tratar de hacer lo mejor para este barrio y creo que la única manera de salir adelante es juntándonos y que todo aquel vecino que quiera unirse con buena voluntad, por el bien de este barrio, esté o no esté en la lista, bienvenido sea. Así que estamos para eso, para escuchar al vecino, para tratar de resolver con las autoridades y ver lo que podemos sacar adelante. Este barrio que, bueno, está un poquito abandonado, ¿no? Pero creo que es posible, si nos juntamos entre todos, algo podemos hacer. Así que gracias por este día y, bueno, por estar usted acá y por las autoridades que nos acompañan. Bueno, buen día. Bueno, gracias por estar para compartir esto que es muy importante para el barrio, que es necesario de poder tener un cambio, tanto necesidad que hay como decía acá Alejandro. Realmente es muy bueno de que la gente pueda tomar también el compromiso de venir a elegir a su candidato. Eso es lo más importante, que la gente decida, lo cual y poder tener un cambio en el barrio. Porque sabemos que hay muchas cosas, hay mucha necesidad, hay muchos problemas, que podamos darle una mano como puede ser él, como podemos ser nosotros. Pero lo importante es estar unidos para que el barrio pueda ser cambiado y que realmente pueda también crecer en todo. ¡Gracias!